Si estás buscando ejercicios bien fáciles para empezar a practicar tu equilibrio, este es el vídeo adecuado, porque en esta clase de tango vamos a ver balanceo, caminata y pivot. ¡Séguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bensei Crisabá y hoy te quiero compartir cuatro ejercicios fáciles y rápidos para que practiques tu equilibrio pensado para principiantes de tango que desempeñan tanto el rol conductor como el rol seguidor. Algo fundamental, como bien sabemos, porque quien asume el rol conductor es el sostén de la pareja y de cómo se encuentre parado en cada paso o movimiento dependerá casi todo el equilibrio conjunto. Y digo casi porque quien asume el rol seguidor también deberá ejercitarse para no cargar todo su peso en la pareja, salvo que por una interpretación musical el conductor saque al seguidor completamente fuera de eje. Claro está, pero antes de avanzar con esta introducción, tené presente que si los subtítulos no te permitirán ver los pies con paridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si quieres ir directamente a los ejercicios, hace clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que el equilibrio está íntimamente ligado a la postura, el modo en que nos paramos de manera individual y en pareja. Así que cualquier parte que se encuentre desalineada agregará un punto de desequilibrio que deberemos corregir. Si a propósito quisieras compartir información, dejámelo en los comentarios y de paso formás parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo vídeo de clases, cultura o actualidad de tango argentino. De modo que en esta clase de tango veremos entonces cuatro ejercicios muy fáciles con diferentes tomas de cámara y con tiempos para practicar. Así que todo aclarado ya, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Balanceo. En esta primera parte realizaremos un muy sencillo balanceo en el que intentaremos sostenernos en un pie. Será un comienzo fácil y rápido pero que demandará el encuentro inmediato de tu postura. Entremos a la clase. Comencemos moviéndonos como un péndulo, arqueando el torso a un lado y otro y tocándonos los propios pies para empezar a calentar el cuerpo. Luego mantengamos el movimiento del torso y juguemos al muñeco tente en pie. Cuando lo decidamos levantemos un pie y contactemos la pierna soporte. Contemos al menos tres segundos y repitamos el juego. Durante esta práctica hagamos que nuestro torso supere la línea lateral de cada pie al ir hacia cada costado. Así deberemos encontrar rápidamente nuestro eje al levantar el otro pie. Volvamos a contar unos segundos y relajemos. Nuevamente practiquemos con las piernas abiertas y llevemos el torso más allá de la línea del pie, de modo que cuando levantemos un pie y contactemos la pierna soporte, recuperemos el eje de inmediato. Tengamos presente al realizar este ejercicio no acercar el pie a la pierna soporte y luego subirlo para contactarla, lo cual ya nos permitiría ir buscando el eje, sino levantar el pie desde la distancia para recuperar nuestro eje con rapidez. El entendimiento de nuestra postura será clave para llevar con éxito esta prueba. Practiquemos con la música de El Cachibachi. Ejercicio 2. Caminata. En esta segunda parte practicaremos una caminata con el desafío de levantar un pie durante una parte del trayecto. Se tratará de un avance y un retroceso en el que debiéramos encontrar nuestro eje rápidamente. Entremos a la clase. Comencemos por mantener nuestra postura. Demos dos o tres pasos regulares, levantemos el pie izquierdo y contactemos la pierna soporte. Luego caminemos hacia atrás y levantemos el mismo pie. Cada vez que levantemos el pie asegurémonos de que la punta mira hacia abajo y no al frente. Así también mantengamos la pierna soporte firme pero no rígida. Vayamos repitiendo este mismo ejercicio sin mirar hacia abajo mientras avanzamos y levantamos el pie así como sin irnos hacia atrás con la espalda al retroceder lo cual afectaría no sólo a la postura y al equilibrio sino a nuestra columna. Cambiemos ahora de punto de vista como para que pueda verse la actividad en este caso con el derecho. Es indistinto qué pie levantamos primero. El ejercicio consiste en poder detener la caminata repentinamente y encontrar nuestro centro de inmediato sostenido sobre un pie. Contemos unos segundos. Volvamos a caminar y sostengamos el pie en contacto con la pierna soporte. Mantengamos siempre los músculos abdominales contraídos y el pecho arriba. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache. En esta tercera parte practicaremos una caminata en la que levantaremos un pie al pivotar. Será un ejercicio que aunque parezca sencillo de ver suele traer sus desafíos. Entremos a la clase. Comencemos como ya aprendimos con el abdominal contraído y el pecho arriba. Emprendamos nuestra caminata pero ahora agreguemos un pivot al levantar el pie derecho y contactemos la pierna soporte a la altura del tobillo. Relajemos y repitamos la caminata con el respectivo pivot al final y el pie izquierdo levantado en contacto con la pierna soporte. Mientras repetimos el ejercicio recordemos no mirar hacia abajo, darle flexibilidad a las rodillas y establecer la caminata sin titubear para que se desarrolle fluida. Cada vez que nos detengamos, además, apuntemos la punta del pie hacia abajo. Continuemos nuestra práctica y tengamos presente que el torso realiza una rotación que anticipa el pivot. Durante todo el trayecto describamos una línea recta, es decir, evitemos que la caminata nos lleve hacia una diagonal. Practiquemos ahora con música de El Cachivache. Ejercicio 4. Caminata y movimiento lateral. En este último ejercicio vamos a concentrarnos en levantar un pie por cada paso que demos, ya sea en caminata o en forma lateral, y le agregaremos el pivot y un adorno con el fin de avanzar en el dominio de nuestra postura. Entremos a la clase. Con pecho arriba y abdominal contraído, comencemos a unir todo lo visto. Por cada paso que demos, iremos levantando un pie, sea el derecho como el izquierdo, con el fin de reconocer nuestra disposición postural. Observemos que tanto en caminata como en pasos laterales deberemos reconocer el eje inmediatamente. De modo que comenzaremos con caminata, pie izquierdo arriba, pivote, paso lateral, pie derecho arriba, pivote y pie derecho atrás. Nuevamente, caminata, pie derecho arriba, pivote, paso lateral, pie izquierdo arriba, pivote y pie izquierdo atrás. Nuevamente, caminata, pie izquierdo arriba, caminata, pie derecho arriba, pivote, paso lateral, pie izquierdo arriba, pivote y pie izquierdo atrás. Ahora agreguemos unos adornos que consistirán en rodear la pierna soporte para desafiar aún más nuestro equilibrio. Así pues, por cada paso que demos, haremos que nuestro pie vaya a un lado y otro sin perder nuestras posiciones. Realicemos dos o tres adornos, emprendamos la caminata, levantemos el pie derecho y adornemos mientras pivotamos. Demos el paso lateral, siempre rodeando la pierna soporte, aún con pivote y vayamos hacia atrás con pie izquierdo. Practiquemos sin palabras con música de El Cachivache. Una de las definiciones de arte que podría sugerir es la de hacer ver muy sencillo algo que es muy complejo porque conservar la postura en todo momento requiere de una gran conciencia del cuerpo. No obstante, aprovecho para aclarar aquí que postura no significa rigidez, sino la forma en que colocamos el cuerpo para que nada se desarticule y evitemos así tener que visitar al médico al cabo de los años. Si estás de acuerdo conmigo y quieres aportar más información, dejámelo en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo vídeo de clases, cultura o actualidad de Tango Argentino. Sea como fuere, otra de las definiciones de arte es disciplina porque sin disciplina nada se consigue, así que te sugiero repetir estos ejercicios cada vez que puedas y donde puedas, pero con disciplina y con esa hermana de la disciplina sin la cual nos sería imposible progresar, esa que llamamos sencillamente paciencia. Hasta la próxima clase de Tango. Hasta pronto.